Aplicar supone hacer uso de la información, utilizar métodos, conceptos y teorías en situaciones nuevas, solucionar problemas usando habilidades o conocimientos. El material ya estudiado se usa en el desarrollo de productos tales como modelos, presentaciones, entrevistas y simulaciones, etc. Los dispositivos móviles han supuesto una revolución que ha incrementado exponencialmente el número de aplicaciones disponibles. La facilidad de manejo, junto con la gratuidad o el bajo coste de la mayoría de ellas, ha popularizado su uso. Estos factores, unidos a la infinidad de recursos de todo tipo que proporciona Internet, facilita la remezcla de contenidos y permite desarrollar las actividades vinculadas a este estadio. Nos encontramos en el tercer nivel de la taxonomía de Bloom y en el primer estadio de la profundización de conocimientos que se completará con el nivel siguiente referido a analizar. Aplicar supone conectar el conocimiento adquirido con el mundo real, es la puesta en práctica del material aprendido. Se manifiesta en la capacidad de resolución de problemas de acuerdo con los procedimientos o métodos adquiridos. Los verbos indicadores de la actividad mental implicada en esta fase son Aplicar conlleva el desarrollo de competencias necesarias para la adaptación a diferentes contextos y el aprovechamiento de los conocimientos en situaciones diversas, ya que se adquieren herramientas como hacer uso de la información, transferir conocimiento, solucionar problemas, desarrollar productos. ¡Gracias! ¡Gracias!